El crimen de Martín y el resultado de la violencia familiar. La primera vez que yo me entero que de la separación vino a casa, se desplomó en el piso, me dijo, Marcela, no lo voy a poder superar, me voy a matar con los chicos. Ella seguía con esa obsesión, ¿no? Marcela, honestamente, vos alguna vez dijiste, lo va a hacer, lo va a matar. Yo creía que, no sé si a él, pero que iba a hacer algo, yo creía que sí. Como me lo decía, yo creía que lo iba a hacer, no sé por qué. ¿Qué veías en esa cara cuando te lo decía? Yo, a ver, no la reconocía, ¿me entendés? Sentía que lo decía desde adentro y no podía ser que lo dijera tantas veces. Lo decía en la peluquería, a todo el mundo se lo decía, ¿me entendés? Por otra parte, y a raíz de lo acontecido, se abrió una discusión mucho más amplia acerca de cómo deben ser detectados y manejados casos potencialmente similares a este y se escucharon las historias de padres que también sufrieron hechos de violencia en sus familias. Sergio, contanos, ¿cuál es tu caso? Vos tenés cuatro hijos, 12, 10, 7 y 5 años. Así es. ¿Es así? ¿Y cuál es tu situación actual? Mi situación actual es la madre de mi hijo le pegó un palazo hace un año a uno de mis hijos en la cabeza, lo cual le produjo un traumatismo cráneo grave. Lo agravó con que no lo llevó al médico, lo suturó con la gotita. Bueno, la fiscalía intervino en la causa, hay una denuncia penal que se está investigando en la UFI 1. Solicité la tenencia de los nenes y el juzgado de familia número 2 de Banfield me la negó. El accionar de tu expareja es similar a lo que hemos visto de lo que se conoció en la cruz. Es decir, ella está como obsesionada en arruinarte la vida y los chicos pasan a ser como rehenes. Y aunque vos a tu mujer la detestes, tenés que hacerle sentir a tu hijo que es lo más lindo del mundo. Surgieron nuevos testimonios e indicios que poco a poco ayudan a esclarecer el accionar de Adriana Cruz, la mujer acusada de asesinar a su hijo en el cantre de San Vicente, como supuesta venganza a su ex marido. En el marco legal, el juez de la causa pidió que se investigue por qué los hijos seguían viviendo con su madre, pese a que ésta había sido denunciada previamente por violencia familiar. Y voy a contar hoy lo que para mí es un escándalo. Para mí es un escándalo. ¿Por qué? Porque el padre denuncia el 19 de febrero, Carlos Vázquez, en una comisaría de Presidente Perón, que es un partido, denuncia que su mujer, Adriana Cruz, tiene planeado matarle a los hijos, drogándolos o ahorcándolos. En esa denuncia, él dice que de común acuerdo se lleva a los chicos de la casa. Esa denuncia que entra por comisaría se gira a la Fiscalía Nº 5 de La Plata. El fiscal se llama Juan Condomía del Corta. Ese fiscal se tuvo que declarar incompetente. ¿Por qué? Porque él dice, yo soy de La Plata fiscal. La denuncia tiene que ir a una fiscalía especial de Presidente Perón, que es el lugar donde pasó lo que pasó. Lo que pasó que es inexplicable y que es motivo para mí, y me lo contó el fiscal y el juez lo mismo, de escándalo judicial y de una investigación paralela, es que este fiscal se declara incompetente, pero su incompetencia y la causa por amenazas original llega a la Fiscalía del Presidente Perón, ¿sabés qué día? Dos días después del asesinato del nene. ¿Sabés lo que me dijo Condomía del Corta cuando yo le pregunté? ¿Podías haber hecho algo? Y Condomía del Corta me dice, mucho no podía haber hecho porque el papá se llevó, o en realidad el papá le devolvió a los chicos diez días después. Porque a Adriana Cruz le pide perdón, yo digo, y lo repito otra vez, este es un caso de violencia de género al revés. Escuchemos el testimonio de otro padre que relata las reacciones que obtuvo cuando pidió ayuda por un hecho de agresión de género, pero dirigido de una mujer hacia un hombre. Cuando voy a ver a mis hijas, les digo insultos, hasta golpes. Las chicas son también testigos de esta situación horrible. Ya últimamente no se cuidan que las nenas no vean. De más está decir que yo hice la denuncia, fui al hospital, me hicieron un informe. La denuncia de comisaría, que bueno, lo que cuesta a un papá que vaya a hacer una denuncia, como que fue golpeado por su ex, porque te miran como diciendo, te dejaste pegar. Tal cual. ¿Cómo es de repente no vivir con tu hija? Horrible, horrible, horrible. Las leyes están hechas mal, loco. Están equivocados los jueces en cuanto a que la madre tiene prioridad absoluta para la tenencia. Cuando un padre es responsable, tiene tanto derecho como la madre a vivir con el hijo. Porque yo, por ejemplo, soy muy buen padre, por no decir que soy el mejor. Lo más heavy de la paternidad es que cambia el eje existencial. A uno le deja de importar uno para que te importe más otro. Hay otro que te importa más. Mientras avanza la investigación, siguen surgiendo datos acerca del inexplicable accionar de Adriana Cruz, como el robo del celular de su ex esposo, que podría haber sido el detonante final que habría derivado en el crimen de Martín. Hace algunas semanas atrás le robó el teléfono celular a su ex marido y observó que había una fotografía, varias fotografías de él, con los chicos y demás, y con una mujer. Entonces ella interpretó que ya tenía pareja. Y esto es lo que habría provocado, entre otras cosas, obviamente la situación posterior y luego el asesinato. Para terminar, escuchemos un poco más de las declaraciones de la amiga de la detenida, que brindó más detalles acerca de la relación que Martín y su madre mantenían, y dejemos espacio para una reflexión final. Yo te preguntaba si ella quería, amaba a su hijo, y vos me contabas hace un ratito que su vínculo era muy estrecho. Sí, sí, muy estrecho, totalmente. Desde que lo tuvo, es más, cuando queda embarazada, dijo, le estoy dando el varón a Carlos. Adriana, ¿vos mataste al nene? Sí. ¿Por qué motivo? Para cargar al padre. ¿Amabantó a su hijo? Sí, sí, casi hasta los cuatro años. O sea, era... Yo le decía, pará a Adriana, y se le colgaba a Tincho, era una relación muy, muy íntima. Ese niño con esa cara de ángel y esa mamá, que realmente, si es por venganza, creo que se equivocó el camino. La venganza no sirve, nosotros lo sabemos muy bien. Y sabemos también lo que hace una madre por un hijo, y estamos 35 años buscándolos, y buscando a sus hijitos, y buscando la vida.